Espera Gattoni, vino el centro, pelota que va sacando Méndez, no podía prosperar Alan Ruiz, Gattoni que la mete y atención que va San Lorenzo, el UBA, el UBA que mete, gol, pitón, gol El centro de Melano, otra vez para Juan Ramírez, Ramírez tiró, rebotó esa pelota en el hombre de Arsenal, el centro para Di Santo Gol, 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 de San Lorenzo, sí, apareció Di Santo, lo estábamos esperando Franco, en ocho minutos La tiene Colochini, va Colochini, señale, la pelota para Díaz, está habilitado, si la baja puede ser, llegó Díaz Le queda Romero, gol Con Lorenzo, ahora te cuento, te digo, Trossacki viene por adentro, centro para Trossacki, llega para Romero Gol Se viene Romero, señores, sí, 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 la tiró por adentro Gol Gol De San Lorenzo, otra vez, Oscar Romero, su hermano, quiso darse la Luguita, pero le... En el centro, la querían peinar, el rebote para Silva, la saca, Luguita, sale, huya, le va a quedar para Di Santo, se va, Di Santo, Di Santo, Di Santo, Di Santo, Di Santo, Di Santo, a ver cómo define Di Santo Gol, cantalo, 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 cantalo Allí va Roja, va al centro, le vio y está el empate, viene, ¡Gol! ¡Gol de San, 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 San Lorenzo! Se aferra la victoria al Docibi, Palacios para Romero, Ángel como Wynn por la derecha, Ángel engancha para un lado, para el otro, de vuelta lo encuentra Palacios, Palacios con la marca de Román, pasa Palacios, pasó Palacios, centro al área, ¡Gol! ¡Gol! Juega por el medio, no podía el corcho, recupera a Krojansky, jugando para Pitón, de Pico Uvita, a la pelota para Di Santo, se viene Franco, se viene San Lorenzo, va Di Santo, ¡Saca al centro Di Santo! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de San Lorenzo! ¡Gol! Palacios Perdía Noguera, la pelota le queda a Franco Di Santo, se viene Di Santo, juega bien por la raya para Herrera, Herrera mete el centro atrás para Trollansky, y gira a Trollansky, puede ser el segundo y está, ¡Gol! Irá Óscar Romero, va San Lorenzo por el primero, la orden de Comezania, y allá va Óscar, va San Lorenzo, va Romero, pega la pelota de la barrera, otra oportunidad, mete otra vez, Romero allá, arreglátela, la pelota peinada para Di Santo, ¡Gol! 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 De San Lorenzo, no salió de primera, pero la pelota fue... Ahí apareció, no, acá apareció. Pelota que vino para Ángel, va Ángel Romero, enganche, le pega, va Ángel Romero, ¡Gol! 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 De San Lorenzo, marcó mal Rosario Central, te digo, hasta era algo lógico. Y Ángel Romero se aprovechó, y liquida esta historia, ¡Sal! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol, caballo! ¡Gol! Centro, limpiga Romero, balón al segundo, palo, salta Donati, Camisazo, Donati, ¡Gol! 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 De San Lorenzo, ¡Gol! Gino Peruzzi, adentro por Uvita, descarga bien con Sabela, y se viene San Lorenzo y le picaba a Ángel. Sabela, al arco de zurda, ¡Gol! 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 El Romero levanta la cabeza para Di Santo, con el pecho de Di Santo, la bajó bien para Uvita. Se viene San Lorenzo en busca la victoria, el paso atrás, buena para Ramírez, domina Ramírez. ¡Qué pedazo de gol, mamita mía! ¡Gol! 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 Golazo de San Lorenzo, golazo de Gaby Rojas. En una noche que venía muy buena con las ejecuciones que hacía desde la izquierda. Metió una pirueta, la dominó con el pecho. Una tijera extraordinaria de Gaby Rojas al ángulo izquierdo de De Oliveira. Arriba San Lorenzo, qué golazo de Rojas. De lo mejor de la fecha en este arranque, pero seguramente será el mejor de la novena. Golazo de Rojas, San Lorenzo 3, Platense 2. Qué golazo, qué maravilla de Rojas. Una delicia realmente, de lo mejor de la fecha, de lo mejor del campeonato y del campeonato que viene. Qué difícil hacer un gol de esta jerarquía, de esta categoría. El control, la técnica, la pirueta, la plasticidad. Una delicia. Viene la rosca de Gaby Rojas que se abre arriba. El Troshansky, gol. No carajo. Cuore. Quyim. Internet. En un partido bigono. En un partido bigono. En un partido bigono. En un partido. En un partidoTH. En un partido barro de hundemio. En un partido. libre de Hull. Genial. En un partido ar표a de Cloca. Un partido. Juan Ramírez viene habilitado Rojas el centro del zurdo Lindo, lindo, lindo al área Dudó Chávez Pelota dentro de unita Está Ángel Gol 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 De San Lorenzo Ángel Romero De cabeza La encontró y adentro gana el ciclón 1 a 0 Lo hizo Ángel Lo hizo Romero El fútbol tiene Esto que lo hace apasionante San Lorenzo no podía tener la pelota No generaba juego Sin embargo Ante este centro llovido En el que Chávez se queda a mitad de camino Igual que el arquero Todos los defensores Apuestan A que la jugada va a terminar con un final Completamente distinto Es excelente lo que ha subido a Fernández Podemos suponer Vamos a worden asegurrar ¡Gol! 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 ¡Baja! ¡Great! ¡Gracias! ¡Gracias!